Hay algunos aspectos, al menos seis, como los que muestro aquí en colores, que son los primeros que uno debería empezar a pensar para adecuar los establecimientos pecuarios, en este caso los engordes a corral, al sistema ambiental que los rodea. Vamos a tomar cada uno de ellos y los vamos a ir desarrollando para poder entender cuál es la dinámica de los engordes a corral y su relación con el entorno en el cual están inmersos. Una de las cosas que es importante proteger, por supuesto, es el agua, ya sea agua superficial o agua subsuperficial, el agua freática. Para eso, lo que nosotros hacemos es trabajar en la preparación de los corrales. Tratamos que esos corrales estén impermeabilizados o tengan algún tipo de pendiente, algún tipo de gradiente, para desaguar los escurrimientos después de una lluvia. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es preparar los pisos y generar canales que puedan recolectar después de una lluvia los excesos hídricos. ¡Gracias!